Muy buenas a todos, majos, bienvenidos al canal de Bilbo Team. Hasta las bolas de la retracción escapular. Y es que creo que nunca un movimiento, una expresión más que otra cosa, porque una retracción escapular haciendo press de banca, creo que es que no hay nadie que no haga una retracción escapular. Nunca un movimiento ha servido para llenar tantísimos vídeos, como este, ni tantísimos párrafos, ni para vender tantísimos programas y chorradas que se ven por ahí. Hemos llegado a ver hasta un tío sujetando un bolígrafo con las escápulas, juntándolas atrás para demostrar qué postura hay que hacer para hacer el press de banca. Bueno, que tú sujetes un bolígrafo con las escápulas, más o menos es igual de válido para mí, para el press de banca, que sujetar un par de ellos con las orejas. ¿Has visto? ¡Qué nivelazo! Y no os lo digo de coña, lo digo totalmente en serio. Para mí tiene la misma utilidad sujetar un bolí con las escápulas que sujetarlo con las orejas en cuanto al press de banca. Así que todo esto creo que ha sido una grandísima chorrada de marketing que me lleva aburriendo como 6 o 7 años. Y bueno, la retracción escapular para colocarte en el press de banca es un grandísimo error. La retracción escapular ya se produce cuando te pones a hacer press de banca. Tienes que ser muy tarugo para no hacer una retracción escapular. Bueno, la retracción escapular necesaria, a ver cuántas veces lo decimos hoy, necesaria para tener una buena postura, es la que se produce cuando tú te colocas bien en la banca y cuando estás tirando bien con el pectoral. Esa es la retracción escapular necesaria. Si tú obligas el cuerpo todavía a retraer más las escápulas, pues ahí estás perdiendo gran parte del entrenamiento de pectoral y de todo. Ahí estás forzando una posición. No va a ser absolutamente mejor en nada. Quizás te ayude a conseguir un arco lumbar más exagerado, a recortar un poquito más el recorrido, pero para nada va a ser mejor para entrenar pecho. Así que si queréis coger una buena postura en la banca, simplemente tenéis que sacar el pectoral y echar los hombros hacia atrás. Si tienes esta postura, ya tienes las escápulas retraídas. No tienes que forzarlo más, ¿vale? Si tú coges esta postura, ya está, ya tienes las escápulas en su posición. Y algún listo me dirá, es que si no las retraes... ¡Totolaba! Si no las retraes, quedarían así para afuera y no te podrías ni tumbar en el banco. Si tú sacas el pecho, va afuera y hacia arriba, echar los hombros hacia atrás y hacia abajo, tienes ya las escápulas totalmente planas. Y más cuando abres para tener un agarre óptimo en el press de banca. Así que también, poderse, se pueden retraer más las escápulas. Pero también se puede llegar a ser más tonto. Pero es que hay que entrenarlo y ser más tonto no te va a llegar más lejos. O... Cuanto más cómoda sea la postura en el press de banca, mejor vais a tirar de pectoral. Todo el puñetero día, hablando de la retracción escapular, también podríamos hablar de la flexión del codo, ¿no? Porque en el press de banca hacemos la flexión del codo. Bueno, pues para hacer un buen press de banca tienes que hacer una buena flexión de codo. Y extensión también. Y con las escápulas pasa lo mismo. Como nos centramos en lo de la retracción escapular, cuando lo único que te puede llevar es a empeorar el ejercicio. Muchos os preocupáis porque os preparáis ahí en la banca, juntáis las escápulas, ¿no? Empezáis a colocaros ahí bien, ya tenéis todo... Bueno, empezáis a agarrar así la barra retorcido, que podéis un piranosaurio ahí torciéndose ahí en la banca, para coger la postura. Sacáis la barra, hacéis dos repeticiones, ya habéis perdido la retracción escapular. Bueno, lo que habéis perdido es el tiempo, y yo la paciencia, como podéis ver. No habéis perdido nada. Lo que se os ha colocado es en una postura en la que vuestro cuerpo trabaja mejor, las palancas y todo. ¿Sabéis lo que os digo? Lo vamos a ver ahí tumbaditos, que se va a explicar mejor. Bueno, ya estamos aquí en la banca. Os voy a explicar un poco de manera muy fácil y sencilla cómo coger la postura. A ver si se me escucha bien aquí con el micro y todo. Bueno, cuando estéis tumbados, la retracción escapular, el arco lumbar, la flexión de los codos, estar tumbados, es lo que ocurre cuando haces press de banca. No os centréis solo en una cosa, ¿vale? Porque esto es bastante simple. Cuando tú estás aquí, si sacas el pecho y dejas los hombros atrás, ya tienes una retracción escapular. Yo ahí ya está perfecta. Puedo mover los brazos libremente sin avanzar los hombros, ¿vale? Es decir, mantengo el pectoral y los hombros retrasados. Esa es la retracción escapular necesaria. Podría meterla muchísimo más, ¿vale? Las escápulas. Lo que me costaría, ya habréis visto alguna vez, que parece gilipollas aquí intentando sacar la barra. Ahí lo que hemos hecho es acortar igual 10 centímetros el recorrido. Y tirar aquí más forjado. Bueno, para nada. Esa es una posición natural y cómoda. Bueno, ¿cómo encontrar la postura y el buen recorrido? Pues lo dicho. Simplemente podéis, si queréis, colocaros así un poco, pero que podéis mover libremente los brazos, ¿vale? Que podéis hacer un press sin la barra. Ahora ya, estando ahí, si queréis, para sacar más fácil la barra, levantáis un poquito el culo y empujáis así. Y esta postura hace que la caja toráfica gire así un poco más, ¿vale? Os ayudará igual a sacar la barra sin perder un poco la postura. Pero seguimos con las escápulas exactamente igual, sin forzarlas, ¿vale? ¿Veis? Puedo mover libremente los brazos. Y no parezco ahí un carramarro retorcido. Joder, qué pesado la hostia. Bueno, pues estoy ahí. Este es mi agarre porque ya lo conozco. Puedo mover libremente la barra sin perder la posición. No se me van escapando las escápulas porque la posición es cómoda, es un movimiento natural. Ahí tenéis que ir jugando hasta que encontréis vuestro mejor agarre y vuestra mejor postura. ¿Vale? Hay gente que tirará mejor aquí porque junta un pelín más los codos y baja la barra más hacia la tripa. O porque hace un poquito más de arco. Como veis, con cualquier agarre, bueno, con cualquier agarre, quiero decir, dentro de un rango normal, se puede tirar bastante bien de pectoral con una retracción escapular moderada, normal, la que te pide el cuerpo. Bueno, en cantidad de vídeos podéis decir, yo creo que deberíais hacer tal o yo creo que esto se hace así o yo lo hago así y podíais probarlo, pero no, no es que yo crea, es que esto es así. Cuanto más natural sea el movimiento, cuanto más recorrido le puedas dar al pectoral, pues eso, sin hacer que los hombros avancen, manteniendo esa postura con un ligero arco lumbar, con una ligera retracción escapular y una flexión y extensión total del codo, desarrollarás muchísimo más el pectoral, lo harás trabajar mejor. No es que crea que igual, no, no, que es que es así, que no tiene vuelta de hoja. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y perdonad el mal humor que tengo, pero es que llevo dos días en déficit calórico, bueno, no sé si estoy en déficit calórico, pero he dejado de comer bollos y es que estoy negro. Gracias. 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 Gracias.